Se entiende por las cinco reglas de oro o actuaciones que se deben realizar a la hora de querer ejecutar trabajos eléctricos o tareas de mantenimiento eléctricos o similares en todos aquellos trabajos que conlleven riesgo eléctrico por su manipulación. Las cinco reglas de oro para electricistas son apertura de todas las fuentes de tensión, corte efectivo de todas las fuentes de tensión, enclavamiento bloqueo y señalización de los aparatos de corte y posición de apertura, verificación de la ausencia de tensión, puesta a tierra y en cortocircuito y la señalización de la zona de trabajo. Antes del inicio de cualquier trabajo eléctrico sin tensión se procede a desconectar todas las fuentes de tensión para garantizar un corte visible y efectivo debemos ver los contactos abiertos con suficiente distancia de aislamiento bien físicamente o bien con algún indicador incorporado por el fabricante que nos indique precisamente esta circunstancia. En el caso de aparatos cerrados en los que no se puede comprobar a simple vista el corte lo haremos mediante la máquina de diagnosis. El aislamiento eléctrico puede estar constituido por dieléctricos de vacío de aceite, hexafluoruro de azufre, nitrógeno u otras sustancias. Estos aparatos disponen de un sistema seguro para señalar las posiciones de apertura de una forma clara. Se llama enclavamiento o bloqueo de un aparato de maniobra al conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en una posición determinada. La señalización en el mando de un dispositivo de maniobra es la protección mínima cuando éste no se puede bloquear o enclavar. Existen diversos tipos de bloqueo. El bloqueo de maniobras a distancia impidiendo la realización de maniobras desde los centros de control. El bloqueo eléctrico mediante la apertura de circuito de accionamiento mediante fusibles, magneto térmico o regletas seleccionables. El bloqueo neumático cerrando la alimentación del aire comprimido de los aparatos de maniobras y vaciando los circuitos de alimentación de éstos. El bloqueo mecánico inmovilizando el mando del aparato mediante cadenas, pasadores, candados u otros elementos. El bloqueo físico colocando entre las cuchillas del aparato de maniobra un elemento que imposibilita físicamente la unión de los contactores, que sería una pantalla aislante. La verificación de la ausencia de tensión consiste en realizar una serie de operaciones mediante aparatos adecuados para ello, para comprobar que no hay tensión en cada uno de los contactores de una instalación eléctrica. Es obligatorio la comprobación del correcto funcionamiento del detector antes y después de la verificación de la ausencia de tensión en un sistema de alto voltaje. Los equipos detectores deberán ser los adecuados para medir las tensiones y, por supuesto, disponer de un correcto mantenimiento preventivo que garantice el resultado de la medida. Es la operación que consiste en unir entre sí todas las fases de una instalación mediante un elemento conductor de sección adecuada para soportar la intensidad máxima de cortocircuito, que previamente ha sido conectado a tierra. Esta operación se realizará inmediatamente después de verificar la ausencia de tensión y mientras se realiza se tomará las medidas necesarias como si la instalación estuviera en tensión. El objetivo de esta puesta a tierra sería el siguiente, llegando al caso en que la instalación se pusiese en tensión, bien por realimentaciones o por fallo de las líneas cercanas, descargas electromagnéticas, descargas atmosféricas, entre muchas otras, se provoca un cortocircuito en la corriente deriva a tierra, quedando de esta forma protegida la zona de trabajo. Es la señalización destinada a delimitar la zona de trabajo, aún siendo un trabajo sin tensión. Resultará necesaria cuando se precise realizar una separación entre la zona segura, donde se realizan las pruebas o los trabajos sin tensión y la zona de proximidad, en la cual no se debe entrar salvo que se tomen las medidas correspondientes a los trabajos en proximidad, como lo puede hacer el HUVT. ¡Gracias!